¡Suscríbete al canal! Interbocas TV, that's the show, hot, party, bitch and girls, like we know, we got now the view, you got now the view, and you can see this in interbocas.com Sean bienvenidos a Interbocas TV, para esta semana, venimos con un especial, en resumen de la rumba tropical en Chiriquí, el cual fuimos invitados por cortesía, de Bocas TV y Carta Vieja. Para iniciar el programa, vamos con el resumen de la presentación de Sammy y Sandra Sandoval. Le damos pase a DJ Zulu. Interbocas TV Show. Y por supuesto, interbocas.com. Aquí le vamos a estar llevando imágenes a este super evento que se realiza en Chiriquí, a beneficio de los niños con problemas de nutrición de nuestro hogar. Así que veamos el siguiente reportaje. Interbocas TV, que se realiza en Chiriquí, a beneficio de los niños con 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 los niños. Interbocas TV, que se realiza en Chiriquí, a beneficio de los niños con 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 los niños. Y ahora, y dice, y dice, dale, que te viene la moncena, que te están quemando. La gente de Betos, Carolina. Carolina. Ay, dale, que te viene la moncena, que te están quemando. A mí. A mí, dale, que te viene la moncena, que te están quemando. A mí, dale, que te viene la moncena, que te están quemando. Ay, mi coca de chico. ¿Y dónde está la gente que vino a gozar esta noche? Oye, ya, tú estás lleno. De aquí a las 4 de la mañana no vamos a poder caminar por aquí, ¿ah? Vete, ustedes se quedan hasta las 5 o 6 de la mañana. A esa que canté de Herrera. ¿Trajeron lonche? No trajeron lonche, ¿no? ¿En serio? No, pero aquí no hay nadie que anda en palito. Así que miren, cejo, todo el mundo. Vamos a dar la bienvenida a todas las personas que vinieron a gozar esta noche. Cuando anunciaron. Sammy y Sandra están vistiéndome. Así que tú que salís pepita, me haber amarrado los cordones bien, yo no sé, pero bueno, aquí estoy. Vamos con Martemita Sammy, dice que se lo dices tú o se lo digo yo. Yo creo que ha llegado el tiempo de que se sepa lo nuestro. No quiero seguir viviendo en pecado y en secreto. Quisiera salir contigo y acender el mundo entero. Que tu amor es solo mío, que te amo y que te quiero. Yo creo que ha llegado el tiempo de que se sepa lo nuestro. No quiero seguir viviendo en pecado y en secreto. Quisiera salir contigo, pero primero que nada. Haga bien con tu pareja y deja las cosas claras, la razón por lo que la veas. A veces pienso que quieres, que entre dos no lo metas, que te llene de placeres y que nadie se dé cuenta. Y así no se puede vivir. A veces pienso que quieres, que entre dos no lo metas, que te llene de placeres y que te llene de placeres y que te llene de placeres y que te llene de placeres. No deseo aceptar en sudan, que te llene de placeres y que te llene de placeres y que te llene de placeres. Y así no se puede vivir. Decísselo, decísselo. Decísselo, decísselo. Decísselo, decísselo. ¡Eso es para ser! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias, gracias! Señoras y señores Fuerte el aplauso y una huida para Sammy Sandra Sandoval Estás viendo Interbocas TV Ya regresamos Con más de Interbocas TV